El nombre del proyecto es El Deporte Debe Ser Salud Bueno, en realidad en los últimos años hemos tenido mucha mucha mortalidad, sobre todo de gente que practica, sobre todo, fútbol, ¿no? Pero también me contaba el doctor Jorge Oseira que es el subsecretario de Medicina Preventiva que además es un hombre de la medicina y el deporte que la morbilidad ha aumentado escandalosamente la morbilidad es la enfermedad, ¿cierto? Entonces, hay muchos que están jugando al fútbol o jugando al básquet y están cursando un infarto agudo de miocardio y salen de la cancha a que le coloquen o mechen en el corazón Es decir, entonces, digo es como una dualidad nosotros los médicos decimos que la gente tiene que hacer deporte entonces Burumeco organiza caminata organiza maratón organiza la liga y qué sé yo y de golpe en esta cosa ilógica de la dualidad el deporte mata o enferma y es como una locura entonces yo me puse a ver cómo venía la legislación hablando con el doctor Oseira también de la subsecretaria me decía que había un decreto una resolución allá por fines de los 2000 inicio de los 2010 por ahí en donde en la liga de fútbol sobre todo cada persona se hacía responsable de su salud es una cosa realmente así en el boli también así en el boli también sí, sí que lo habíamos hecho la secretaria es una locura conceptualmente es una locura no funciona así en ningún lugar del mundo en ningún lugar del mundo no funciona así en los profesionales que están preparados para eso imaginar en los veteranos que tenemos unos kilitos de más fumamos fin de semana tomamos un vino digo estamos expuestos a otras situaciones entonces lo cual nos pareció una cosa absolutamente ilógica entonces en este proyecto de ley lo ponemos con carácter de obligatorio los controles médicos a todas aquellas personas que practican deporte no profesional en particular en aquellos que están asociados a la liga de veteranos también lo hacemos a los controles que sean gratuitos el sistema de salud una de las deviaciones que tiene es que está mirado pensado ideado y financiado a pagar cosas que tengan que ver con la enfermedad no con la salud no con la prevención entonces los pediatras tienen una discusión eterna dicen que ellos cada vez tienen que dar una orden firmar una orden y poner el diagnóstico no pueden poner control de niños sanos y en realidad va al control los pesan los miden ven el calendario de vacunación le miden el perímetro cefálico ven la evolución neurológica si ya levantó la cabecita si ya interesó el tronco si ya balbucea palabra etcétera etcétera y eso también es hacer medicina pero bueno los sistemas sanitarios están desviados hacia el control o sea hacia el manejo de la enfermedad en todo caso no hacia la prevención entonces también colocamos como obligatorio la gratuidad del concepto de la obra social y provincial porque si no van a tener que andar dando vueltas explicando los médicos van a tener que andar mintiendo de que le hace un electrocardiograma no como que se yo liga veterano o jugador de fútbol digamos con esa sola enunciación ya bastaría para que usted tenga la orden y gratis porque ese paciente que vos estás en esa condición de paciente en ese momento le estás previviendo enfermedades si vos garantizas que ese tipo va a tener dos veces por semana y va a jugar una seguramente su panza va a ser más chiquita su colesterol va a bajar su presión va a tender a normalizarse el ácido úrico va a bajar digamos entonces evidentemente que sale mucho más barato siempre y al margen de lo económico el concepto de prevención es la regla de oro es el gol estándar en cualquier lugar del mundo